Eh, le puedo leer para que usted saque sus conclusiones a ver si en tanto los, eh, los presidentes y la de mayor y la aplicación del fútbol se les prende un poquito el chip, para no decir tantas cosas, ¿no? Sí, como dice que no, que van a llevar, han hablado con el laboratorio para que a la entrada al campo de huevo, mejor dicho, para que desde la salida de el hotel, ingeniero, a la entrada del campo de huevo, a la salida del campo de huevo, a la entrada del camerino y a la entrada a las alcobas de los, eh, de los, eh, hoteles, el, se en realidad, que son los laboratorios van a ser, mejor dicho, muestras como sea, pero aquí hay una muy fácil, que, bueno, yo lo sé porque hasta ahora está la investigación, pero, la virtud un tipo, que se debe saber de esto, que es un, este, pide mal, el periódico, ¿no? No hay nada de eso. Bueno, el pide miólogo. El pide miólogo. El pide miólogo. Exactamente. Eh, pues miren, va a estar, va a estar, ya se está, arrancó el campeonato de Bielorrusia, el nuevo. Veinte, veintiuno. Arrancó, en Talyakistán, Nicaragua, Burundí, y ahora, en Tugmenistán, Paisa, Talyakistán. Pero ha dicho, el señor, a la entrevista, al señor, el señor, el señor, que es un epidemiólogo, sugirió que podía volver en condiciones seguras, complementos seguras. ¿Cómo? No son mascarillas quirúrgicas, que son totalmente inadecuadas. El internet que en Estados Unidos se está utilizando. Hay mascarillas anticontaminación, que pueden usarse por los jugadores de fútbol, pero que actualmente la están utilizando los jugadores y los ciclistas, los jugadores del fútbol americano y los ciclistas en Norteamérica. Son mascarillas más cómodas. Es una opción para considerar que vuelva al fútbol, porque no tiene absolutamente ningún contagio. faltaría ver cuál es el funcionamiento, cómo se utiliza y qué contraindicaciones tienen para poderlas utilizar los jugadores que estén, porque se tiene que hacer eso, ¿no? 90 minutos en el programa de juego, uno está orando, corriendo a alta velocidad. Pero ahí ya hay una alternativa de las mascarillas científicas que pueden utilizarse y que ya en Estados Unidos se están utilizando. Eso ha dicho que es un tema rojo de Belga o de Béjica, ¿no? Espera a ver si de pronto le da cabida a él. Esos son los desarrollos que hay que buscar en los países desarrollados. Pero vuelvo y digo, uno se pone a pensar, yo pensaba, bueno, si eso existe ya y que un médico de Béjica saca a hablar de... Bueno, ellos no lo utilizan, habiendo tanto huevo. Es que el problema también, ingeniero, el tema de esas mascarillas, eso también implica, por ejemplo, también que todos también tomen las medidas de prevención, el tema logístico. Por ejemplo, la gente de logística, en el caso nuestro, ¿qué tocaría hacer, por ejemplo, los vigilantes? Tienen que usar unas mascarillas especiales, por ejemplo, las N95. No, 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 no. No, 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 él dice que eso no, 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 nosotros no las conocemos, él no especifica técnicamente ni científicamente cuáles son. No son los tales mascarillas 95 de las que utilizan médicos, igualmente el personal de medicina. No, 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 son otras diferentes que no las ha sacado. Pero que sí las hay, las hay. Claro, claro. Claro, porque si usted dice que existen esas mascarillas, pues toca ver la calidad que tienen ellas para poder, para que no vayan. Porque usted sabe que cuando uno habla, yo vi un documental en un canal de televisión, en japonés, que se llama NHK. Entonces en la China y en el Japón hicieron un experimento con una persona que habla hacia otra. En ese experimento hicieron que, hicieron que, por ejemplo, cuando una persona habla, pues obviamente hay micropartículas. ¿Sí? Hay micropartículas. Eso es lo mismo que se debe dar al máximo en estos casos. Eso tiene ciertas implicaciones, compañeros. Hay que pensar en eso y sobre todo en la salud. ¿Qué opina Héctor? Aunque yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo acá, desde los científicos, que creo que ellos están para eso, desde los científicos, los ergonométricos. Yo, por ejemplo, era escéptico. ¿Cuándo pensábamos que íbamos a usar un spray? ¿Ve de un árbitro, un spray, por decir algo? ¿Ve de par, por decir algo? ¿En el argumento del desarrollo de un partido? Pues bienvenido también. Yo creo que no hay que ser escéptico. No hay que cerrarnos a la banda de nada. Simplemente hay que ir buscando como el camino, ir como avizorando, digamos, con mucha responsabilidad las soluciones. Y yo creo que son países que nos dan ejemplo en la tecnología, en los materiales que se usan. Allá son muy ávidos en el tema del carbón y otra serie de cosas a nivel de células que son muy ortopédicas. Y todo eso, entonces, bienvenido también. Pues yo vivo a Davis, me acuerdo tanto en el fútbol francés, si no estoy mal, o de Inglaterra. Davis usaba gafas. ¿Sí o no? ¿Se cuenta que usaba gafas? Era un jugador de volante de primera línea y lo veían bien. No había ningún inconveniente. Entonces, todo es posible. Simplemente que haya el cuadro clínico de la responsabilidad como tal. Y si está bien, bienvenido sea. Bueno, volvemos al tema. Volvemos al tema. Ingeniero, volvemos al tema. Lo mismo de siempre. El afán, la ansiedad y las ganas de hacer los eventos. Y de no tenerle paciencia a este coronavirus que, como dijo Héctor, mínimo, mínimo 20 años hay que esperar. Para que realmente nos descontaminemos 100% del tema. ¿Me iba a decir algo, Héctor? Sí, eso es lo que quiero decirle. Esa maldita ansiedad de la solución toca dosificarla con mucha responsabilidad. Porque además contamina uno al vecino. Nos contaminamos todos y que tal que todos tienen ansiedad. Entonces, tomemos la suave. Yo creo que, eso sí, les reitero. Colombia, mis felicitaciones. Este hermoso país, mis felicitaciones. Porque aún queda un planeta limpio en esta parte de la geografía de Colombia. Hay todavía algo de campo, algo de árboles, algo de agüita, algo de fauna, de flora. Y esto sí que hay que hacerlo, hay que quererlo. Y yo creo que por ahí nos están desnudando la serie de colocaciones que hemos tenido a través de la vida. Entonces, bienvenido. Yo creo que bienvenido a todas las propuestas. Simplemente tocar esos cambios con mucha responsabilidad. Y reitero, ninguno de nosotros, de los que estamos en este momento aquí en 2020, tenemos experiencia en pandemias. Entonces, simplemente nos enfrentamos a algo noventoso y por eso hay que ser muy productivos y responsables. Tener la calma ante todo. Sí, la calma. Mire que nueve equipos de la Premier League inglesa quieren que el torneo termine el 30 de julio. Lo más pronto posible. Pero los equipos más grandes de allá de ese país, como son el Liverpool, el Tottenham y otros equipos, el Tottenham, se quieren impedir. Dicen que no. Que no quieren que la liga continúe. Que porque, precisamente por lo que estamos hablando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes, problemas en cada país, en cada sitio donde hay ligas, están tomando como decisiones, como a la carrera? ¿Ustedes qué opinan de ese tema, Ingeniero, Héctor y Víctor? Pues hasta la semana pasada querían precisamente terminar ya porque el Liverpool está, y el Manchester City está prácticamente definido eso. Entonces, llevan por lo menos, creo que tiene 25 puntos al segundo, el Liverpool va a ser campeón. Entonces, en lo que queda en las fechas, y no arriesgan, porque es que allá hay jugadores que valen mucha plata. No sin deberitar que, entre luego, en todas partes los jugadores valen plata. Pero los que valen son la Premier League, la Bundesliga, la Serie A, España, incluso ahora Galatasaray, que está invirtiendo el mismo Qatar y Arabia Saudita, que paga millones Francia, pero sí, generalmente en toda Europa hay jugadores que valen mucha plata. Normal, normal, ahorrarán del Bárbaro de ciento, ciento de setenta millones de euros, que se ha desvalorizado, ¿no? Comenzando por ahí, lo que hicieron. Entonces, yo creo que no arriesgan, no arriesgan porque también en Gran Bretaña el índice de contaminados es alto. Entonces, para que terminen, es mejor terminar eso, sí, porque ya, mire, ya esto va a parar, como usted dijo, no es que no se reactive inmediatamente, se puede reactivar procesalmente o con proceso, pero que en la noche a la mañana esto vaya a tener solución, yo no creo, ¿no? Puede que se active la sociedad, que poco a poco vaya gradualmente soltando la industria, el comercio, la gente saliendo, con el número cero, la oí, las mujeres, mañana los hombres, o no sé, algo que se está en cada país analizando desde el punto de vista organizacional, organizando. Entonces, hermano, es mejor lo que se pueda después de, con tiempo apropiante, hacerlo. Y lo que no se pueda porque todo está apretado, porque no alcanza el tiempo. Pues ya no puede estar, hermano, y listo, no hay ningún problema, pienso yo, ¿no? Bueno, ¿qué piensa usted, Héctor, para irnos despidiendo en esta primera parte? Ah, sí, claro, un agrado, un agrado. Primero, todo, muchas gracias. Oiga, lo que funciona, será que siga funcionando bien, ¿sí o no? ¿Cierto? Yo creo que, con la hora, tenemos unos vecinos acá, y cuando usted hacía el derrotero del tema de Sudamérica frente al fútbol de Brasil y de Argentina, se le ponía un caso que es de caos. Es Ecuador, mi estimado ingeniero. Ecuador en la pandemia está gravísimo, está inmanejable. Yo creo que allá ni se deben de acordar que hay fútbol allá en el mundo. Yo creo que no. Ellos están en una calamidad, en un tema psicológico gravísimo, gravísimo, súper grave. Entonces, mi punto de vista, frente a estas circunstancias, es que nos pongamos serios. Y digamos como el día a día, digamos como la semana a semana, como la... no nos adelantemos mucho, tampoco nos retrasemos, pero seamos... Yo pienso que ese 27 de... ahorita para hablar de Colombia, ese 27 de abril nos va a dar una lectura. Y esa lectura no va a dar el presidente. La A es la organización de la salud. La máxima autoridad nos dice, mire, si se puede hacer espectáculos masivos, sí o no. O se puede llegar a la decisión inteligente, que llaman ustedes, digamos, la comunidad inteligente. Sí, me parece. Esa decisión. Pero todo esto es en un marco de fecha. Es decir, porque es que la pandemia, por ejemplo, hay unas cosas que son bien extrañas. Por ejemplo, las voy a tener yo en este momento, pero en 15 días me aparecen. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? Entonces, yo pienso que son etapas. Yo creo que en este tema el ingeniero tiene, por su condición de ingeniero, el problema, porque claro, las curvas, esas curvas que se manejan, en la tienda de la esquina se manejan, las curvas ascendentes, las curvas descendentes, la estadística y todo el entorno. No, más sencillo, más sencillo. Más sencillo, es el centro y el consejo, simplemente es manejar eso nomás, el centro y el consejo. Ahora, con una liciente agravante, ¿no? Cuidado que en Ecuador, y de Ecuador salió mucha gente venezolana que pasó por los corredores del centro del país hacia Venezuela. 200 buses, 50 buses, 20 buses de Bucaramanga. Hoy estaba escuchando que salieron de Cali, de Chopal, hacia la frontera, para regresar a su país. Eso mismo está sucediendo con los ecuatorianos. En Ecuador se está yendo mucha gente para Bolivia, para Chile. Es un complicio, es gravísimo lo que hay en la frontera aquí, entre Colombia y Ecuador. Porque la gente de Ecuador se está haciendo de noche a las 4, a toda hora, generalmente de noche, porque como está cerrada en la frontera, ellos buscan las trochas para salirse y me dicen, a Pasto, y a Cali. Lo mismo que dice, lo mismo que dice, y por eso Alemania, Francia, Inglaterra, la Bretaña y Estados Unidos ahora están comenzando a señalar a China. Porque sí, todo el mundo, ignorantemente hablamos de este virus. Pero hermano, ¿esto cómo sucedió? ¿Cómo? ¿De dónde nació esto? ¿Fue pensado en el laboratorio o fue únicamente el cuentico que alguien, a un chino lo jodió en un murciélago y eso se expandió con el mundo? ¿Pero cómo se expandió? Los científicos están analizando todo eso. Yo vi un video, que nada no es verdad, yo no sé si será verdad, pero todos lo ponen ahí, no todos lo tiene que creer uno. Que cuando eso, Wuhan, salió, ya habían salido de Wuhan 5 millones de chinos, o que vivían en China, 5 millones entre chinos y extranjeros, porque eso no fue únicamente en el mes de enero, o en noviembre que se dio. Eso los chinos ya les había dado. Y que salieron 5 millones de personas naturales, nacionales y extranjeras de China, precisamente, en el mes de enero. Entonces, por eso ahora los reclamos de los países que tienen por qué reclamar. ¿Y eso cómo nació? ¿Y por qué? O el puertico, que, 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 que animalito morto y se expandió. Eso viene a los que está de adelante, antes mucho. Y todo este reguero, es por esos 5 millones de personas que salieron dibujando hacia el mundo. ¿Quién sabe? Eso son dichos, son cosas que se dicen, son rumores, pero la verdad, nadie sabe la realidad de, 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 de esa pandemia, ni por qué, ni cómo. Porque es que si usted se pone a, a ver la internet, usted va a encontrar de todo, a usted le van a hablar de todo, a usted le van a decir de todo. Eh, que, 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 que si usted le para bolas a todo eso, resulta enloquecido. Entonces, lo mejor es quedarse uno quieto. Oiga, Héctor, y, y yo veo que la cuarentena ha surtido efectos. Ha surtido efectos en el lado suyo. Una buena barba, un buen bigote. Sí, ese es algo de darle, cambiarme, le damos como ánimo de otra manera, ¿cierto? En contravía, ya verá como usted quiere interpretarla. Oiga, aprovechamos aquí este saludo para presentarle una, una de los eventos de droguería alfa única en la Plaza Bolívar de la ciudad de Tunga. Nos están allá tomando la señal en este momento y los saludamos. Ah, claro. Un día, aunque siempre han tenido, eh, ovación deportiva y todo el grupo de trabajo de Guilherme Pujarino, a Ailo Ruiz también, Ailo Ruiz que también está, a esta hora, sintonizado con nosotros. Oiga, hay una cosa que es muy delicada. Mire, en este tema, en el deporte y en la pandemia, a nosotros como colombianos o como Sudamérica no nos pueden medir igual que China. No nos pueden medir igual que China, como un punto de referencia. Oiga, eso sí. Y allí es donde tenemos que ser muy respetuosos, pero muy respetuosos. Seguidos casi a la decisión de la OMS, a el que sabe de salud, al que sabe de pandemias, el que en su estadística, su acervo de experiencias, sube y nos direccione, nos diga desde el conocimiento que queremos hacer. Porque esto es muy delicado. Mire, yo le tengo miedo, reitero, al 27 del mes de abril. Porque vamos a salir como loquitos a la calle, y tenemos libertad, y una serie de cosas. Vuelvo a ser legislativo. El señor Trump en Estados Unidos subestimó el tema. Él lo sabía desde antes. Sino que, digo, eso es un loco que me está diciendo información ahí. Y la subestimó, y ahora se le vuelve tan alejable. El Ecuador, sabiendo que existía en Sudamérica ya el tema de Brasil, y el tema de México, también subestimó el tema. Y miren dónde va. Entonces, por eso, tenemos que ser muy serios. Y en esto va encajando el tema deportivo, en el tema del fútbol. Y por eso, respetemos las decisiones del Estado. Respetemos las decisiones de las entidades de salud. Que ellos son científicos, desde el punto de vista de decisiones. Entonces, el manejo grupal, el manejo de comportamientos y una serie de cosas, porque aquí viene, por ejemplo, el tema de la aviación, por decir algo, de los aeropuertos, que es por donde se nos metió este problema, pues es entendible que por allí tengo que ser demasiado serios. Entonces, no presionemos a las autoridades. Ellos, con sus herramientas de lo científico, de lo de salud, creo que van a tomar la mejor decisión. Porque ellos no creo que se van a suicidar, ¿no? Ellos van a tomar las mejores decisiones, porque están, obviamente, para eso. Y creamos, creamos, llenémoslo de confianza para que, en lugar de destruir lo que me lo tienen armados, porque Colombia está muy bien preparado, hay que decirlo, tienen conocimiento ahí, digamos, ese esfuerzo de las universidades, del mismo Ministerio de la Salud, en el tema de los entidades de control, están muy pendientes de la situación. Pues yo creo que tenemos buen conocimiento. Entonces, simplemente, démosle que con la responsabilidad de ellos, nosotros simplemente asistamos a lo que nos digan. Así es, mi querido Héctor, ¿no? Y lo que usted dice es la realidad de la vida. Es que el bendito afán no deja que los estudiosos, que los que conocen del tema, actúen, funcionen, sino que es que queremos ya, ya, ya. Y a nivel deportivo estamos es así, que queremos todo ya, 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 ya. No hay que darle tiempo, y estoy de acuerdo con lo que dice Héctor. Hay que darle tiempo a los expertos, hay que darle tiempo al gobierno, no acelerarnos, porque esto puede ser fatal, mejor dicho, donde se tomen decisiones adversas. No sé usted qué opina, Víctico. Claro que sí, se pueden tomar, pues, decisiones adversas que de pronto uno se pueda arrepentir. Es mejor tomar las cosas con calma, y el mensaje es que, a la gente, es que por favor se quede en la casa. Porque, yo sé, yo, ante todo lo importante de la salud, por ahora el barco está quieto, pero debemos estar respaldados en nuestras casas, y sobre todo cumplir con todas las condiciones higiénico-sacraterias. Lavarse las manos, evitar el saludo físico, si van a ir a comprar, pues, estar a la distancia de un metro de la otra persona, cuando son las grandes, las filas, evitar también las aglomeraciones, respaldarse sobre la casa. Claro. Si van a acudir, pues, se acorde cómodo, se va a estornudar también. Entonces, hay que tomar las medidas preventivas en estos tiempos de coronavirus. Y sobre todo, guardar la calma y no alarmarnos demasiado, Víctor y compañeros de Ovasión Radio. Gracias, Víctico. Pero bueno, un saludo para la gente de Droguería Alfa, la única en la Plaza Bolívar de Tunja, con los medicamentos más económicos de la ciudad. Me imagino que les estará yendo bien allá a ellos con su droguería Alfa. El saludo para Jairito Ruiz, lo he invitado, pero ¿sabe cuál ha sido la respuesta, Héctor? Que está muy mechudo y que le da pena salir así. Pero usted me alarmó hoy con esa barba, por eso... Y Jairo no me ha querido salir. El conocimiento no está en la barba. Eso está a través de la vida. Si no, creo que el ingeniero Marino Alberto también es que está rapado, pero sigue siendo un hombre de Gran Fluidez lo mismo, Víctor. Así que... La pinta es lo de menos. Dice el tema musical. Sí, sí, sí. Sí, la pinta es lo de menos. Víctor, hágame un favor. Salúdeme a la gente que está ahí conectadita. Claro que sí. Yo no me he dejado por nada el gusto, porque yo tengo una imagen de una. Nada más. Bueno, le tengo a la gente que se... Gracias a la gente que se conecta a través de... ...el Facebook Live de Ovación Radio Colombia. Y vamos a saludar rápidamente a Estrellas en Concierto. Víctor Arevalo. Saludos desde Buenavista en el departamento de Boyacá. Saludos para Diego Hoy. Ahí dice lo siguiente. Don Edgar, buenas tardes. Tardes. Un saludito a todos los árbitros de fútbol del salón, que también tenemos familia y defendemos del deporte. Gracias. Saludos también para Néstor Iván Lozano Rojas. Están agorotados los petristas. 15 días más sin animal. Bueno, ahí es a Carlos Huidrago. Un saludo pintor y demás integrantes de la doctora. Y saludos a toda la gente conectadita a través del Facebook Live de Ovación Radio Colombia. Yo por ahí escuché a los petristas. Yo tengo mucho amigo petrista. Arra, tu amigo petrista. Y ellos son de izquierda. Y son poco amigos de la parte espiritual. Pero hoy están pidiendo oraciones por su máximo líder. Que por favor oremos para que Dios sane el cáncer que tiene Petro. Yo personalmente hago mi oración y yo pido a Dios que lo ayude y le vaya bien. Pero ellos son un poquito apáticos. La izquierda es apática un poco a las creencias religiosas. Pero hoy están clamando a alta voz que por favor oremos por Petro. Yo oro por Petro. Dios lo ayude y ojalá se sane pronto. ¿Usted qué opina querido Héctor? Ya que este chino nombró a los petristas. Está bien, está en su derecho el tema de la salud de Petro que le va a dar bien. Es un hombre brillante. Petro es como la gripe, es un más necesario en el país. Sí, eso es verdad. Ingeniero. Así como Uribe es un más necesario. Entonces dejémoslos ahí. ¿Qué pasa mi querido ingeniero que lo noto callado? A mí lo bueno que me gusta de la parte izquierda es la que voy a leer aquí. La que tengo aquí en mi parte izquierda. El grupo colombiano de emergencias, edita cursos de ACLS UCI. Grupo colombiano de emergencias, centro de entrenamiento en emergencias. Estamos en todo Colombia. Realización católico humana para todo el equipo de salud y emergencias. Marque la línea nacional y estudie ahora, desde ahora, 3, 10, 7, 4, 45, 17, 59. Recuerda lo bueno del grupo, es estar en el consuelo y me refabricamos. ¿Qué pasó mi querido ingeniero? Se le fue el audio. ...muebles Cachico Cineco para... ...en la región 28, número 28, 46, sur, para libertejar. Recibimos todas las tarjetas de crédito, tres años de garantía en todos los productos. ...grandes descuentos de fábricas, sus inmuebles, escalidad de enfermeres. E igualmente, trabajos con asistencia vital integral S.A.S. Servimos con ambulancias asistencial básica y medicalizada. Atención prehospitalaria con personal de enfermería 24 horas profesionalmente para su empresa. Contáctenos por a su servicio 317-477-4701. Lo último que acabo de ver acá. El alquilar está empeñado en contratar a Falcao para la próxima temporada. En una reunión entre el técnico del club, Rasmán Luzescu, y los DIC, el entrenador habría puesto el nombre del delantero colombiano como el objetivo del mercado de fichajes, según lo informó o informa el diario Al-Mobaten. El equipo donde juega Gustavo Cuellar, pero le da al francés Pape Pimbi Comis. Bueno, ese es el gole, ¿no? Por lo que necesita otro goleador referente. En medio de A.B. afirma que el pincha se había o se ha puesto en contacto con el tigre para negociar su vinculación. Incluso se ha conocido que la institución estaría dispuesta a doblarle el sueldo que gana en Galán a Zaraí, donde gana 7 millones de euros al año. Ahí se ha venido. Bueno, esas son propuestas y ofertas. Es que, vuelvo y repito, yo pienso que la decisión está en el mismo jugador enfalcado, pero ya Víctor tuvo su concepto. El mismo Víctor tuvo su concepto. Y alguien dijo acá en este programa, todo se mueve con billete, solo plata. Bueno, compañeros, vamos llegando ya prácticamente al límite de este programa, Historias del Deporte, por el día de hoy. Le agradezco la asistencia a mi buen amigo, don Héctor Baker García. Paciencia, le dijo Calimán a Solín, paciencia mi pequeño Solín. Eso hay que decirle a este pueblo colombiano y a esta humanidad y a los dueños del deporte y de todos los eventos deportivos. Paciencia, tengamos un poquito de paciencia. ¿Algo más para el cierre, mi querido Héctor? Usted lo ha dicho todo. Creo que es el resumen que hay que hacerlo. Y yo vuelvo a traer el tema de la Di Mayor. La Di Mayor, si tiene su problema, solucione la la vida Di Mayor. El resto ya es el tema que lo tenemos que ir elaborando día a día en el tema del COVID-19. Y el tema de reanudar el fútbol, que en Colombia todo depende de cómo está el comportamiento. Nos da una lectura primaria por ahora el 27 del mes de abril. Pero eso no es suficiente. Creo que toca aguantar unos 15 días más, unos 20 días o más. A ver, ¿qué lectura nos da? Vente al tema de la evolución de estas circunstancias para que. Retoremos las actividades deportivas, el fútbol, el equipo y todos los eventos que hay en nuestro querido país. Don, el ingeniero Marino, ¿algo más? Marino. Claro, le tengo un tema para mañana. ¿Hay depresión? ¿Será que en un mes que lleva el fútbol internacional o el fútbol mundial, no hablemos de fútbol internacional, porque internacionalmente pueden captar por otro lado. ¿Será que en un mes que lleva para el fútbol mundial, se pueden deprimir jugadores con ansiedad y depresión? ¿Para mañana? Fútbol mundial, que se ganan 20 millones de euros, 15 millones de euros, que andan en los mejores carros. Por ejemplo, hoy, en el Bayern, Juan Luis, ¿cómo llegó en un Rolls Royce? Y lo notaron porque el patrocinador no es ese. Y le dijeron, usted tiene que salirse aquí. Tiene una multa porque a los carros que le dijeron, es el patrocinador y que tiene que llegar precisamente con carros del patrocinador. Que no facilito, dejan de costar un millón y medio de dólares, ¿no? Entonces, buen tema para mañana, la otra se lo voy a dejar para mañana. Pero, pero, ingeniero, ingeniero, escúchame. Ingeniero, 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 escúchame un segundito. Pero ese tema de los jugadores, ese tema de los jugadores que si tienen depresión o no tienen depresión, es a nivel mundial o solamente los europeos. Porque, 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 hombre, no solamente los jugadores tienen depresión, más de uno tiene depresión. Pero, pero ese tema es para los internacionales, para los europeos, para los latinos, o para los colombianos. No, yo lo aclaré en el comentario. Yo lo aclaré en que no me lo entiendan internacionalmente porque de pronto me dicen que en Europa no es mundial. Al fútbol mundial, los jugadores del fútbol mundial. ¿Iba a decir algo, Víctor? Víctor, ¿iba a decir algo? Víctor, para que mañana nos acompañe, Víctor. Mañana nos acompañe. Esta es buena, esta es muy buena y sería para el fútbol colombiano o para el fútbol donde se duerme y donde se acolchona, donde hace un colchocito los equipos de la B. Pues mire lo que sucede en México. Yo sí creo que México nos lleva una papallita, pues, desde el punto de vista de organizacional, organizacional, o desde el punto de vista de organización y desde el punto de vista futbolístico. Allá se alborotaron las mujeres de los jugadores de la primera vez. Se alborotaron. El fútbol de México está por encima del fútbol colombiano. El fútbol de la segunda división de México atraviesa por una gran crisis. Después de haberse potencializado el torneo de ascenso por falta de recursos económicos generados por la pandemia, las autoridades del fútbol mexicano anunciaron que frente a un nuevo proyecto deportivo, lo más seguro es que desaparezca la segunda división de la EMDX. Por consiguiente, no habrá descenso y ascenso en los próximos años en el fútbol mexicano. ¿Cómo le parece? Estamos hablando de México. Pero venga le digo, venga le digo algo, ingeniero. No solamente el problema es que no haya ascenso ni descenso en el fútbol mexicano, que la gran mayoría de las mujeres de los jugadores de la primera B están en protesta, precisamente porque no saben qué van a hacer con sus jugadores porque no hay ascenso en ese país. Imagínese usted, la perlita. No, lo que pasa es que hay jugadores mayores de 23 años que vienen y que están de la liga mayor y que están ganando plata también en la B. Pero ahora lo que quiere hacer es la EMDX que van a jugar con equipos cuyos integrantes sean menores porque se va a llamar eso el proceso, un campeonato de proyección para ser menores de 23 años. Y la mayoría de los que juegan o con los que juegan en el equipo de segunda o en la B o en la segunda o en el equipo y tienen muchos, muchos, muchos tienen más de 23 años. Ahí está el problema. Víctor. Sí, sí, miren. De hecho, ese mismo modelo lo iban a... Había una propuesta que dijo el presidente de Río Negro Águilas aquí en su cuenta de Twitter arroba José Fernando Salazar presidente de Río Negro Águilas esa misma idea la iban a hacer aquí en Colombia pues a raíz del COVID-19 dijo, dice lo siguiente ¿qué tal si este año como consecuencia del COVID-19 se suspenden los descensos pero se mantienen los ascensos? En el 2020 se verían dos y en el 21 se verían cuatro. En el 2020 no había descenso para, 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 para equilibrar nuevamente a la ciudad de Río Negro Águilas ¿qué opina Héctor de eso? ¿qué opina para ir cerrando? ¿qué opina Marino de ese tema? ¿está bueno? No, está bien. Está bueno, está bien, está bien. Bien, bien, bien. A mí me parece bien a mí me parece bien porque bienvenido eso te está ya permitiendo a la Unión Baclarena y al Quindío están dando la ayudita ahí para que lleguen y eso está bien porque son plazas que lo merecen el Unión Baclarena pues infortunadamente perdió la ficha del año pasado y el Quindío ya lleva bregando mucho tiempo entonces bienvenido que llegue el fútbol así como pasó con Pereira con Cuyacachicó con el fútbol deportivo y todo eso es válido también parece que todo eso reactiva la economía mueve también algo novedoso el tema de el fútbol a la otra región entonces bienvenido el espectáculo pero reitero miren las fechas miren las fechas no ven las suaves Bueno compañeros muchas gracias gracias a Héctor por aceptar la invitación Buen día Buen tarde juntito no temática con alto jengibre Gracias a Víctor gracias al ingeniero y a todos los que se conectaron con nosotros Dios los cuide felicidades mi querido Marino Víctor Muchas gracias como siempre como siempre estuvimos con el primer grupo colombiano de emergencias que trabaja todo en salud para Colombia igualmente con surro y muebles que fabrica coticia digitalidad y obviamente con asistencia vital integral que presta todas las ambulancias para el municipio de Soacha en Bogotá Gracias ingeniero con el Gran San porque nadie sabe más de moda mayorista que el Gran San el abrazo para Jansen Armando para toda la gente del Gran San Víctor su despedida por favor Muchísimas gracias a todos a todas las personas que nos acompañan de historias del deporte a través de Ovación Radio Colombia por estar aquí en el programa recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales Ovación Deportiva Colombia nuestra fanpage de Ovación Deportiva Colombia también seguirnos a través de nuestro canal de YouTube Ovación Deportiva Colombia y hacer clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones y puedan revivir no solamente todos estos programas de historias del deporte sino también todos los eventos deportivos que están en el canal de YouTube y también pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y recuerden quédate en casa quédate en casa tu familia te necesita y metamos legores al coronavirus bueno gracias no se les olvide www.ovaciónradiocolombia.com el canal el canal de YouTube Ovación Deportiva Colombia nuestro fanpage también Ovación Deportiva Colombia y todas las aplicaciones ingeniero Dios lo bendiga Dios lo bendiga Víctor gracias a Héctor chao chao Colombia y nos escucharemos si Dios nos lo permite si Dios nos da la vida y la oportunidad el día de mañana 5 a 7 de la noche chao bendiciones gracias